Normalmente cuando desarrollamos en cualquier lenguaje de programación no queremos que la aplicación ejecute línea a línea las instrucciones que nosotros ponemos, no queremos una ejecución secuencial del código. Para poder controlar el flujo de ejecución tenemos varias estructuras de control que vamos a ver en este vídeo. En concreto veremos la estructura condicional IF ELSE y los bucles WHILE y FOR. Comenzaremos con la estructura de control condicional IF ELSE. ¿De acuerdo? Para ello vamos a copiar aquí lo que sería la sintaxis de la expresión, de la instrucción IF y como veis es muy parecida a otros lenguajes. Tenemos las palabras reservadas IF, ELSE, IF y ELSE. Igualita que en otros lenguajes y entre paréntesis la condición. ¿Qué es una condición? Pues una expresión cualquiera del lenguaje que nos devuelva un booleano. Si se da esta condición esta instrucción lo que va a devolver es el resultado de evaluar la expresión que tenemos aquí. Esta sería la parte obligatoria y necesaria de nuestra instrucción IF. Si esta condición no se cumpliera podemos volver a revisar otra condición distinta, o sea comprobar otra condición. Y esto lo haríamos con ELSE IF. Sería igual. Si esta condición se cumple devolvemos esta expresión. Esta instrucción es optativa, o sea no es necesario ponerla, no es obligatorio, salvo que en nuestro caso lo necesitemos. Y se pueden poner tantas como queramos. Se pueden poner muchas condiciones distintas en el ELSE IF. ¿Qué pasa si no se cumple ninguna de estas dos condiciones? Pues que podemos poner la expresión ELSE, que sería como el comportamiento por defecto. Si no se cumple ninguna condición anterior, hago esta instrucción. Devolviendo la estructura, la expresión del ELSE. Veamos esto con un ejemplo concreto. Imaginamos la siguiente sentencia para saber si un número es par o no. Por ejemplo un número N igual a 2, por ejemplo. Imaginemos este trozo de código. Aquí tenemos la estructura básica de un condicional IF. La palabra reservada IF. La condición, que como vemos es un booleano, un módulo 2 igual a 0. Y la expresión par. Si se cumple la condición se valora la expresión par. Y si no, se valora la expresión impar. Si le damos a enter, veremos qué pasa. Nos devuelve par. Nos devuelve un string de tipo par. Como ya hemos dicho en muchos vídeos, en escala toda instrucción es una expresión. Y toda expresión se evalúa y devuelve un valor. Pues la estructura IF es exactamente igual. Tenemos aquí una evaluación dependiendo de la condición. Si se cumple, se evalúa esta parte que es par. Y si no se cumple, se evaluaría impar. Esto es lo que nos permite que el resultado de esta instrucción la podemos almacenar en una variable. Es muy útil, cuando estamos inicializando cosas, que una variable dependa de algo calculado, de un IF. Eso en otros lenguajes es raro. Pero aquí en escala sí que se puede hacer. Y al igual que se puede meter en una variable, sí que podemos crear también una función. En este caso, como es una línea todo, lo podemos hacer de esta manera. Si tuviera más de una línea, tendríamos que hacer salto de línea y rodearlo con llaves. Pero al ser tan sencilla, pues lo podemos hacer así sin problemas. Entonces, esta función, que realmente consiste en el IF, lo podemos usar con cualquier número. Con el 31, en fin, con muchos números. Entonces, ¿cómo podemos complicar esto un poco? Pues mira, podemos poner, podemos crearnos una función que considere el cero, por ejemplo, como que no es ni par ni impar. Por ejemplo, que el cero es cero, ¿vale? El cero es cero. Y luego ya cualquier otro número, pues sí que hacemos la división por dos y lo comprobamos, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de toda la estructura completa, ¿no? del IF, ELSE, ¿vale? El IF, ELSE, IF. El primer IF sería que n igual a cero. Lo hacemos así, porque si estuviera después, ¿no? Si estuviera después de este, lo que haría sería devolvernos par. Entonces, como es una condición que se debe de comprobar antes, pues lo ponemos como la primera condición, ¿vale? Si IF, si n igual a cero, pues devolvemos cero. Si múltiplo de dos, devolvemos par. Y si no, en cualquier otro caso, devolvemos sin par. ¿Vale? Esta función es muy parecida a la de antes, ¿no? De hecho, puedo llamarla exactamente igual, ¿vale? La he machacado, la he sobreescrito. Y si ponemos cero, nos devuelve cero. ¿Vale? Una cosa que quiero que tengáis en cuenta es lo siguiente. Imaginaros el caso sencillito que tenía yo aquí, ¿no? Que tenía antes. Imaginaros que yo no pongo ELSE, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo compruebo, ¿no? Y IF n es igual a cero, o sea, si n módulo dos es igual a cero, devuelvo par. Pero en cambio, me da igual cualquier otro caso, ¿no? Puede hacerse. Puede hacerse y lo vamos a ver. ¿Qué pasaría esta función? Nos está fallando. ¿Por qué nos falla? Si veis, el error es que el tipo no concuerda. Estamos diciendo que se requiere un string, pero se ha encontrado un unit. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque nosotros hemos definido la función como que devuelve un string. Pero, sin embargo, nosotros estamos devolviendo par, ¿no? Que es un string, pero realmente también estamos devolviendo un unit. ¿Dónde devolvemos ese unit? Pues en el caso que no está contemplado. O sea, Scala entiende que aquí pueden pasar dos cosas. Que n módulo dos sea igual a cero, o que no lo sea. Y como no hemos puesto nada en el caso de que no lo sea, él entiende que no devolvemos nada. ¿Y eso qué es? Un tipo unit, que es el tipo especial que devolvemos cuando no devolvemos nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar este problema? ¿No? Porque ahora, básicamente, o sea, de manera implícita tenemos esto. ¿Vale? Tenemos esta instrucción. Else devuelvo nada. Un void. No devuelvo nada. Un unit. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer para solucionar eso? Pues normalmente lo que se hace es contemplar todos los casos, ¿no? Que es lo lógico. ¿Vale? Entonces, aquí vemos una buena característica de Scala y del compilador, ¿no? Que nos ayuda a controlar qué tipo devolvemos, ¿no? O sea, nos está facilitando la vida. Porque lo que sí que no podríamos, o sí que estaría muy mal hacer, sería decir, venga, va, quito, no pongo el else y lo que voy a hacer es quitar el tipo de la función. ¿Qué pasa? Que la función, si hacemos eso, la función nos va a decir que tenemos un any. Entonces, si yo pongo, yo tengo aquí mi... Mi espar de tres. Tengo a que es any. Y luego, ¿cómo uso eso, no? Si lo lógico es que yo tenga un string, que tampoco me lo va a reconocer como un string. Y luego yo quiero hacer par, y... O sea, par, perdón. Luego quiero ver lo que es a, y es un any. ¿Qué hago con un any? Tengo que castearlo a string. En fin, lo que os recomiendo es siempre que usemos if, es siempre tener todos los casos más o menos contemplados. Uy, perdón. Vale, que no quede duda. Y si lo metemos en alguna función, la función es siempre con tipo. Una vez vista la estructura if, else, vamos a ver la estructura while. While, la sintaxis sería así. While condición expresión. Y lo que nos quiere decir esto es que vamos a evaluar esta expresión mientras se cumpla la condición. La expresión será un bloque de código que iremos repitiendo cíclicamente mientras la condición siga siendo cierta. La condición, como en el caso de las condicionales, es un booleano. Esto está en muchos lenguajes y en escala es similar. No se usa mucho porque esto sí que es verdad que depende de un estado externo y que se debe de modificar. Pero bueno, veamos cómo sería. Por ejemplo, podemos usar var i igual a cero. Y luego hacer un bucle while que diga mientras i sea menor que 3, por ejemplo, hago println de, pues no sé, como lo hacemos, de i, ¿no? De i, current, i, ¿no? Y hacemos i igual a i más 1. Podemos usar el más igual 1, ¿no? Y cerramos el while. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vale i? ¿Veis? Ya está. Este sería un bucle while. Muy facilito. Tenemos una variable que mientras se cumpla la condición va a estar repitiendo. Como veis, esto es lo normal, ¿no? Depender de una variable externa. Y en escala esto no gusta, ¿vale? No gusta estados mutables y no gusta mucho. Así que no nos vamos a entrar mucho en detalle. Pero bueno, esto sería un while. Imaginaros que esto, en lugar de llamar a una variable, estás mirando el estado de algo, ¿no? Tú llamas a una librería de, bueno, me puedo conectar. Pues bueno, mientras no pueda conectarme, intento conectarme, ¿no? Entonces, sí que tiene algunas utilidades, ¿no? Pero tiene poco uso en escala, ¿vale? Entonces, vamos a ir a por el bucle for. Los bucles for están muy orientados a colecciones. Entonces, bueno, aunque no lo hayamos visto, pero vamos a introducirlo, ¿no? La sintaxis de un bucle for es muy parecida a otro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, Java. Pero quizás cambie un poquito la nomenclatura, ¿no? Entonces tendríamos esto. ¿Vale? Bien, tendríamos la palabra reservada for dentro de la colección que queremos iterar que volcamos cada elemento en una variable llamada name, ¿no? Por ejemplo, aquí el nombre de la variable. Y aquí, por cada elemento, tenemos una expresión que se evalúa. ¿Vale? Esta sería la fórmula básica de un for. Vimos en otro vídeo, para poder probar esto, vimos el tema de los rangos, ¿no? No sé si os acordáis que si yo hago 1 to 10, esto realmente me está devolviendo una colección, ¿no? Entonces, imaginaros, podemos usar esta colección, por ejemplo, por ejemplo, para pintar cada elemento, ¿no? Podemos hacer por cada elemento de R, que es la colección que no hemos creado aquí, vamos a hacer un println de elemento, ¿no? Por ejemplo, elemento. Veis, aquí con este rango nos hemos creado 10 elementos, con los números del 1 al 10, y es lo que estamos imprimiendo. Es curioso, porque esto también se puede hacer con string, por ejemplo, porque los string, al final, no dejan de ser estructuras de datos, ¿no? No deja de ser un array o una lista, ¿no? De caracteres. Es gracioso como este tipo de construcciones, ¿no? Que van sobre colecciones, se pueden hacer sobre string. Esta es la manera más básica, ¿no? De hacer for. Luego veremos en otra sección, veremos las for comprehension, que son como estructuras for, pero más complejas y más potentes. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar aquí, ¿no? En este vídeo hemos visto las estructuras if R, que sí que van a ser muy importantes, el bucle while, que es menos, y el for es bastante útil, aunque hay variedades, ¿no? Variedades más potentes, que veremos más adelante. Antes de terminar el vídeo, vamos a poneros un ejercicio. El enunciado sería el siguiente. Escribe una función para dar un descuento a un precio dado siguiendo las siguientes condiciones. Si el precio es menor de 50 euros, doy un 0% de descuento. Si el precio es mayor o igual a 50, pero es menor que 100, doy un 10% de descuento. Y si el precio es mayor o igual a 100, doy un 15% de descuento. ¿Vale? La función lo que va a tener que hacer es darte ya el precio descontado, ¿no? Por ejemplo, si metemos 100 euros, no debe devolver 85. ¿Vale? Porque ya tendría el descuento del 15%. Tendráis la respuesta en la hoja de ejercicios de este capítulo, ¿vale? Intentad hacerlo y luego miráis la respuesta.